Hola a todos y bienvenidos a TV Cotilleo. Aquí encontrarás las noticias más frescas del mundo de la prensa del corazón, análisis exclusivos y todo lo que necesitas saber sobre la vida de los famosos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle. Cayetano Rivera soltó el mensaje que paralizó a todos. ¿Qué dijo? Cayetano Rivera reapareció en público luego de pasar unas espléndidas vacaciones en Algarve junto a María Cerqueira, su pareja. El torero participó de un homenaje a su padre, Paquirri, y soltó ciertas declaraciones que no han pasado desapercibidas. En medio de la inauguración de una exposición fotográfica en homenaje a su padre, Paquirri, Cayetano Rivera soltó algunos mensajes que no han dejado de sorprender a todos. El diestro siente una conexión muy fuerte con él. Me llevan diciendo que me parezco a él desde que nací, así que sí, soy el que más me parezco de mis hermanos y bueno, aquí, conmemorando y sobre todo homenajeando la figura que fue como torero. Y este año en Málaga por la feria, un gran orgullo y una responsabilidad, soltó el famoso Cayetano Rivera ante la prensa. En otras cosas, Cayetano Rivera también se ha referido a su vínculo con su hermano Julián Contreras. Ambos tienen una relación un tanto particular, donde han querido retomar el contacto luego de muchísimo tiempo. Tras separarse de Eva González, el torero decidió seguir adelante con su vida y ahora mismo está en pareja con María Cerqueira. Ambos llevan más de un año juntos y se los ve de maravilla.